Bien, bien, bien. Buenas tardes. Vamos a hablar de los principios de diseño. El primero de ellos es el principio del espacio negativo. El principio del espacio negativo se refiere a el espacio que no es usado en el diseño porque no contiene gráficas o elementos de diseño. El primer error que se comete al utilizar el espacio negativo es tratar de llenar dicho espacio con elementos. Esto hace que el espacio esté desorganizado y contribuía a que la persona pierda el interés por observar el elemento de diseño. Podemos ver acá en una comparación dos diseños en los cuales en el de la izquierda la persona ha tratado de rellenar todo el espacio negativo disponible con elementos por tamaño. Pero esto contribuye a que las distintas áreas y los distintos elementos del diseño peleen entre sí. Y la letra grande de arriba compite contra los elementos que están abajo y que son los más importantes. Pero al reducirle tamaño, aunque se le deje en el espacio negativo, esto va a hacer que aunque ya no estén en competencia con los demás elementos gráficos, siga teniendo un valor gráfico, estético y que contribuía al refuerzo del mensaje. También el espacio negativo contribuye a reforzar las ilusiones ópticas que son tan necesarias en algunos diseños. Otro principio importante es el de la proximidad. El principio de la proximidad permite agrupar los elementos que tienen forma similar. Los objetos que tienen distinta forma no se deben agrupar. Los elementos agrupadores pueden servir para dividir los distintos grupos de elementos similares o que fortalecen el principio de la proximidad. Los elementos aislados pueden tener su propio espacio, pero los elementos que tengan función o forma semejante deben agruparse. El principio de la repetición es aquel principio donde se pueden usar formas similares, pero los colores pueden alternarse o variarse para evitar, saturar o recargar el grupo. Si los elementos repetidos tienen simple y sencillamente el recargamiento de un solo color o de una sola característica fundamental, entonces se pierde el principio de la repetición. La repetición también puede referirse al uso de fuentes o al uso de colores o al uso de estilos de diseño a lo largo de la composición. Otro principio importante es el principio del contraste. Este principio permite balancear un diseño haciendo que sus partes se equilibren en cuanto al peso. Así, este principio del contraste contribuye a crear la sensación de que el diseñador está haciendo un esfuerzo para lograr el equilibrio. Se puede pensar en este principio como el cambio del peso visual de la misma fuente del mismo mensaje dentro del mismo mensaje o el cambio de colores o la alternación de formas la alternación de funciones o incluso viene el contraste formado por el modo en que un objeto se está anclando sobre otro y el contraste y el contraste se refuerza cuando los elementos están respetando sus límites. Estas cualidades de un buen diseño se refieren al uso del contraste en forma efectiva. en el principio del alineamiento tenemos que apelar a la creación de ejes de movimiento para reforzar la presencia de un punto focal. Esto ayuda al movimiento de la visión a lo largo del diseño para que el observador pueda viajar desde lo más básico hasta lo más importante. El alineamiento no necesariamente nos dirige hacia el elemento más importante del mensaje pero sí ayuda para que podamos encontrar la ruta que el mensaje está tratando de mostrarnos El principio número 6 es el principio de los puntos focales. Los puntos focales pueden ser imágenes, formas o incluso tipografía. Su función es atraer la atención para que el observador se sienta impulsado a leer el mensaje o a involucrarse en el objeto de diseño que le estamos mostrando. Un fuerte contraste de colores puede reforzar el punto focal y regresando al punto del espacio negativo aunque un objeto ocupe mucho espacio esto se necesita que se interprete como el elemento más importante del diseño sino que simplemente nos va a ayudar para encontrar precisamente el elemento que queremos que el observador el lector atienda o comprenda. Gracias gracias. Gracias.